En horas tempranas de la mañana de este día, fueron trasladados por la disposición judicial del juez cuarto de instrucción de San Salvador, el ex presidente Elín Antonio Saca, y el resto de imputados en el caso que se está dirimiendo en este tribunal. Para tal efecto y con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas que van a estar en estos casos, se habilitó un sector en Mariona, el sector número 9. Gracias. 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 Gracias.